Qué hermoso día, qué hermoso 4 de febrero 2021 Muy bien, a ver a quién, quién viene transitando, quién viene caminando ¿Cómo le va? ¿Cómo anda señora? Muy bien, espectacular ¿Cómo se llama este lugar? Palo Primado, La Salta, Huachipa, Provincia de Salta ¿Anda paseando por este lado? Sí, Andano, volvimos al padre, a visitar a nuestra familia, a la universidad de mi abuela, Fernanda Cuerda Hace un año falleció, 48 años, viejita, así que bueno Y vamos a reunirnos con toda la familia, que hace un año, un año de ellas Y bueno, es una oportunidad más para estar juntos y encontrarnos Muy bien, que tengan éxito, nos vemos, fíjense Chau, chau Ahí van los viajeros Recorriendo estos caminos hermosos que tiene nuestro país Salta la linda, tan linda que enamora Ruta 6 Provincial Púúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú ¡Gracias!